En donde estés, Dios quiera escuches mi canto Quiero también decirte que te extraño Que nunca olvidaré tu forma de ser En donde estés, quisiera volverte a ver En donde estés, quiero decirte que te amo Y que también, quiero decirte que te extraño En donde estés, quisiera verte otra vez Para saber si aún me sigues recordando Y ahí nomás para que se acuerde Chiquitita Puro Chuy Hernández En donde estés, Dios quiera escuches mi canto Quiero también, que sepas que te extraño Que nunca olvidaré tu forma de ser En donde estés, quisiera volverte a ver En donde estés, quiero decirte que te amo Y que también, quiero decirte que te extraño En donde estés, quisiera verte otra vez Para saber si aún me sigues recordando O sea, quiero decirte que te extraño